¿Por qué no me dediqué mucho a deporte? El club independiente Rivadavia, claro, entonces bueno, por simpatía del nombre, pero no es un... me encanta como fenómeno social, esto que el fútbol genere tanta violencia donde llegan a haber muertos, no sé si hay algún otro deporte que genere muertes. ¿Mafalda surge de alguna nena, de alguna persona o no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.